A ver que tengo una buena cámara Tengo ya al orado Está de espectador Como ya os he dicho No sale delante Pero detrás está Y esta vez literalmente No saluda No dice nada Pero bueno A ver como literalmente No he visto hoy Excesivas cositas Para las que hablar Por sacar vídeo A continuar un poco La regularidad Es que quería comentar Que hace tiempo Estuve oyendo Hace un mes más o menos Se oyó que Kevin Feige Tuvo relación Con la película de Venom ¿Vale? Los rumores Solo decían Que hizo sugerencias Un pequeño trabajo De producción Para la película A día de hoy Se está empezando A oír mucho Muchos funcionamientos Dentro de Marvel Antes Por ejemplo Que cuando era Marvel Entertainment Y no estaba separado Estudios De lo que es El tema de televisión Y el entretenimiento Entertainment puro Kevin Feige No podía hacer La película De Pantera Negra Black Panther Ni podía hacer Capitana Marvel Porque el señor Perlmutter No quería esos ojos Porque decía Que eso no podía Funcionar O no ser Envendibles ¿Vale? Eso significa que Como todos Más o menos Creo que hemos Situido toda la vida Ningún sitio Es perfecto En todos lados Cuecen habas Y ahí estaba el tema La gracia es que Kevin Feige Como el niño Tonto de clase Se iba corriendo A Bob Iger Le decía Pelmutter no me deja Pelmutter no me deja Es un poco de exageración Ya lo sé Es una gilipollez Pero realmente Más o menos lo que pasaba Era una pelea Entre categorías El que llevaba al cine Decía Ya no me puedes estar Capando tú Porque Joder No tiene nada que ver Con los cómics No tengo nada que ver Con entretenimiento No tengo nada que ver Con series de televisión Por qué narices Me está escapando así Así que iba Iger Iger ordenaba un poco la cosa Ya que era el señor De Disney Que de hecho También se ha revelado Que tuvo bastantes problemillas Disney La idea de comprar Marvel No fue Tan facilona como parece Pero bueno Volvemos a lo anterior Lo último que ha ido saliendo Es Que literalmente La película Podría haber cambiado Hasta un 70% Su estructura O su contenido Lo que significa Que las ayudas De Kevin Feige A la producción De la película De Rubén Fleischer Podían haber sido Bastante gordas Se dice que Cuando Kevin Feige Estuvo allí Habló sobre el guión Dio consejos Papam papam Y Rothman El ejecutivo De todo este tema De Sony Entró a la cabina De edición Y tajó Cortó Quitó Montó y desmontó Toda la película Todo lo que pudo De hecho Tom Hardy Llegó a declarar En un momento dado Que la escena Que más le gustaba No estaba en el corte final De la película Pero Esos detalles Siempre se quedan Un poco Quiero decir El mismo Le quito importancia El asunto El mismo actor Dijo que en realidad Le gustaba nada Pero que era una cosa Muy personal Una tontería Un chiste Algo así Eso ya no queda tan claro Cuando para la segunda parte Han contratado A otro director Otro director de corte Bastante más serio Que no digo adulto Digo serio Porque Rubén Fleischer Es más conocido Por hacer comedias Ven aquí Que lo he visto Está aquí El condenado Estaba escondiéndose Total que con la gracia De que Fleischer es más de comedias Y cosas así No Encaja con el cambio A Andy Serkis Más serio Actor Ha trabajado En películas superhéroes Ha trabajado En muchísimas películas De acción Y la verdad La verdad es que No encajaba El perfil De uno con otro ¿Eso puede ser debido Al corte Con Marvel Que al final ha habido? Pues no se puede responder A eso Porque las negociaciones Con Serkis Ya habían empezado antes Así que No hay relación Realmente Decidieron cambiar El tono De la dirección Sobre todo Por la entrada De Carnage De matanza Como villano De la segunda parte Y lógicamente Pues con ese cambio De tono Supongo que buscarían Alguien Menos Gracioso Y un poquito más Como he dicho Serio o dramático Si os apetece Utilizar La palabra O el género Me da igual La cosa es Que por lo visto Ya os comento Kevin Feige Cuando estuvo allí Lo primero que hacía Era recomendar Eso sí Que se ha dicho Es que toda recomendación Que hizo Era para que La película De Venom Tuviera O encajara Posiblemente O no fuera muy diferente De las de El MCU Lo que significa Que realmente Nunca han querido unir El Spider-Verse De Sony Con Lo que es El MCU Por activa Y por pasiva Pero sí dio consejos Para que sus películas Se parecieran al MCU Suponemos que Sony Buscaba la idea De aparecerse Por conseguir pasta Por sacar la pasta Por crear algo Parecido Y ahí se quedó ¿Por qué? Pues porque están contentos Unos 850 millones Que les ha dado veneno Coño A ver que veneno Les ha salido de puta madre Y la película Pues es bastante patata Como película Es un patato Yo me divertí Pero la verdad Es que es bastante mala La 2 ya veremos Para donde tira El problema que tenemos Es que ahora Sin Spider-Man Sin el MCU Bla 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 Pues a la Sony Se la sopla Porque nunca ha utilizado El MCU Realmente solo estaba Para su Spider-Man Para lo único que estaba Pero también Se ha empezado a comentar Que Feige Podía haber Recomendado Hablado O metido mano En Into the Spider-Verse Y eso a mi me parece Bastante Bastante Más Improbable Simple y llanamente Porque Seamos sinceros Es una animación Que lleva muchísimos años Desarrollándose Lleva mucho tiempo Hacerla Más de lo que la gente cree Así que si Kevin Feige Tuvo ahí algún tipo De anotación O lo que sea Supongo que sería Más Pensando En una posibilidad De usar Él mismo Algún personaje En el futuro En el MCU Yo apostaría Por una Wempul No sé por qué Pero Spider-Wemp Perdón No me ha ido A la Wempul No es que esta mañana Ha estado Valdeon Subiendo mierdas De Wempul Y está viéndolo Valdeon Es un dibujante Convix Español Que está ahora mismo En Wempul En la nueva serie Que le han dado Se me ha ido la olla De hecho Wempul Técnicamente Ese es de Marvel Aunque no la veremos tampoco No creo Total Lo que os digo Todas estas informaciones Van a lo de siempre Pues Marvel Todos creíamos Que era una gran familia feliz Y como cualquier empresa Tiene sus diferencias Tiene sus problemas Y ya está O sea no os engañéis También George Lucas ha saltado Diciendo que estaba Muy decepcionado Porque no se cumplen Los planes de Disney Para Star Wars ¿Por qué? Pues no lo sé Supongo porque a él le gusta Ver todo Star Wars Cada vez que salgo de Star Wars Se le aumenta el caché Sube más pasta Pero realmente El plan de una peli De Star Wars al año Es inviable Simplemente porque no da Las series de televisión Hay mucho mundo Pero Es imposible Desarrollar Una serie de trilogías No sé De películas Tan rápido Como estaban Los señas de Disney Haciendo De eso se ha descubierto Pues con las grandes cagadas De Solo Con los grandes problemas Que han tenido en otros rodajes El Caceline Kennedy Haciendo de La tirana Echando a todo el mundo De los rodajes Y despidiendo gente Por un tubo Cambios de directores Como hubo para el episodio 8 El 9 Para el lío del episodio 8 Y los cambios Ya vemos que esto no funciona O sea La Marvel Que todos teníamos Tan endiosada Como todo funciona Son todos una familia feliz Pues como en todos lados Cuecenabas Y no siempre Fue tan cerrada Y ahora Básicamente Que Kevin Feige Consiguió todo el poder Sobre ella Se centró Por fin Quería hacer La Star Wars Perdón Star Wars Ya me voy a dar A Spiderman Durante muchos años De hecho estoy hablando Hasta de 9 pelis No sé cuántas trilogías Y él estaba muy feliz Con que le daban ese poder No tuvo en cuenta A Sony Y el negocio Y Fue A la negociación Con excesivas Ínfulas Y Sony Es que Hizo lo que tenía que hacer No es una persona Se quiere su dinero Y punto Pero vamos La noticia de todo esto Es que sí que está confirmada La intervención de Feige En Venom No va a ser para la segunda parte No va a tener Nadie de Disney que ver Es Sony pura También lo más interesante De toda esta noticia Es que Esto demuestra que Kevin Feige Le gusta unificar Y controlar todo Que eso está muy bien Incluso Aquello que no es suyo Pero que puede llegar A intervenir Que sí que consideraba suyo Que era Spiderman Que no lo era Que Ya lo dijimos en su tiempo Mucha confianza Pues a veces Ya se sabe Si el gato no es tuyo Se lo puedo follar a otra persona Pero Pero ¿Qué cojones, tío? Yo qué sé, tío Lo que me ha salido Es que sé que estás Allí siendo idiota Con el gato Tengo a la hora Ahí con el gato Que esperáis Que esto sea serio Que es que llevo Nueve minutos Viendo La nuca del horao Con el móvil Jugando con el gato Dios mío Estoy boicoteando el vídeo Completamente cabrón Hostia ¿Y si hicimos bien En mantenerlo Estamos por culo A otro lado? Sí Me gustó un enfriado La garganta cascada Y aquí Ahí Ahí Dios Me muero Recuerda decirlo del Joker Sí Bueno Sabéis que ha habido Un disclaimer De Warner Bros Que ha decidido publicar Una especial declaración En la que indica Que El Joker No es para Básicamente Hacer publicidad La evidencia gratuita Que el Joker No es un héroe Que la película No intenta ser Un ejemplo de conducta Pero alguien cojones Es capaz de ver El personaje del Joker Y creer que es un ejemplo De conducta O sea No me jodas Eso es normal La script Los de la script Ya ni te cuento Lo que vieron en la peli Yo creo que se menciona A ver VB Vendete No se dieron cuenta No me jodas O sea Un disclaimer de ese tipo Ya está Se acabó Es que ya Es que eso ya queda Es que a ver Cada vez que alguien Numera la palabra Joker Pasa algo O sea No es ni normal Creo que Que ha sido El ejército americano O alguno de estos Que han llegado a decir Que es perjudicial Ver Joker Para la gente Que tenga acceso a armas Que todo el puto país Tiene acceso Coño El FBI El FBI le preocupa El FBI Tiene preocupaciones Por si tienen armas Todo tu puto país Tiene armas Como coño No vas a estar preocupado Regalas putos fusiles Cuando tienes 16 años Dan armas Abriendo cuentas de crédito Pueden tener Una arma automática Bueno vale En ese caso Que hayas pasado Básicamente un test psicológico Te permite una arma automática Y si no 5 armas normales No automáticas Sino automáticas A ver Que hablamos de unos tíos Que tienen una Puñetera enmienda En la que tienen Un derecho A portar armas Para defenderse Del puto rey inglés El rey inglés O sea Que van a hacer Dispararle a Carlos Si algún día es rey A su hijo O legalmente Si va a Estados Unidos Le disparan Es legal Creo Yo que sé Si se enciende Coño También hay una ley En Florian En la que puede disparar Desde el coche Si se siente amenazados Desde el coche Ya haces tú Pero que dices Vas en el coche Hostia me he sentido amenazado Por ese tío pasa por ahí Pam 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 Hostia que le he dado No me jodas O sea Lo del tema del Joker Es que ya Empieza a sonarme A estupidez A un montón de tonterías Que no saben ya Ni dónde meterse Coño Estamos sinceros El Joker es una película No es un antihéroe Es un villano Es un ser Antisocial No puedes decir En ningún momento Que sea un ejemplo De antisistema Que es antisocial Punto Es un sociópata de mierda Que odia cualquier cosa Que sea eso Ya está Y yo no quería ponerme así Tu culpa Tu culpa Si no Lo verdad Que no estoy apuntando a la cámara Estoy apuntando a ti Que joder Senados en la frente Versus a la espalda Que este fue muy fuerte Jaludos para todos Y recordad No voy a volver a dejar entrar Cuanto bravo Coño Que cabrón Que joder Que no he hecho nada Coño Que no he hecho Encima la bien Este encima Tócame los pies Adelante Dios Que vídeo Por favor Que vídeo No voy a hacer al gato Nada Dios No voy a hacer al gato No voy a hacer al gato No voy a hacer al gato